un incendio en un caserío de Nahuizalco, en Sonsonate, que dejó cuatro viviendas consumidas por las llamas y a siete familias afectadas. La periodista Raquel Castaneda tiene los detalles. Eran gritos de desesperación. Al ver cómo su casa ardía en llamas, el fuego no les dio tregua y consumió todo a su paso. Ahora solo han quedado cenizas y escombros del lugar donde vivían siete familias, en el cantón Trozos de Guadalupe, en el caserío Los Arenales, en Nahuizalco, Sonsonate. Se pudo ver, fue cuando empezó la humazón. Nosotros estábamos adentro, yo y mi esposa estábamos adentro y el muchacho también. Cuando empezamos a ver, nosotros salimos todos a la expectativa en carrera, a ver si podíamos detenerlo, pero por lo cual no se pudo. ¿Todo se consumió? Todito, todito se consumió, pues nosotros quedamos absolutamente sin nada, sin nada, absolutamente, solo así como andamos, así quedamos nada más. Con sus manos llenas de ceniza, Don Alex recoge trozos de madera o láminas que quedaron tras el siniestro. Él trata de sobreponerse a esta tragedia, con el único consuelo que no hubo víctimas que lamentar. Bueno, lamentablemente, pues, son cosas que se dan, ¿verdad? Que sea Dios, pues, el que primeramente guía a las instituciones, a las personas para que los puedan ayudar y colaborar, pues, en material, ¿verdad? En cosas, pues, que necesitamos, ¿verdad? De lo más necesario, pues, en nuestra familia, ¿verdad? El esfuerzo de años quedó consumido en cenizas. Son 20 personas las que vivían en este lugar y ahora han sido trasladadas a una casa comunal. Niños y adultos han quedado con shock nervioso. Los momentos de angustia no los han podido olvidar y en sus rostros solo se refleja tristeza por haberlo perdido todo. Ha sido año tras año luchando, pues, por construir, por hacerlo mejor y, como le digo, es bastante complicado pensar porque se va a empezar de cero. Parece un sueño, ¿verdad? Parece mentira, pues, que en el día de ayer despertamos en nuestros hogares, despertamos en nuestros hogares y ya el día de ahora, pues, no tenemos nada. Protección Civil Municipal, junto a otras instituciones, están encargados de velar por estas familias. De 8 a 9 años y de 12 años. Ahorita solo hemos contado con la ayuda que nos han traído algunos hermanos de las iglesias evangélicas y personas de la comunidad que nos han colaborado. Han recibido terapia psicológica, consulta médica. Sin embargo, las necesidades son muchas. Ellos solicitan frazadas, vestuario, víveres y material de construcción para poder iniciar de nuevo. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Gastaneda, Noticias Cuatro Visión. Las 9 con 6, ese incendio que se registró en el cantón Trozos de Guadalupe, exactamente en el caserío Los Arenales, en Nahuizalco, Sonzonate, afectó a siete familias. Cuatro casas resultaron consumidas por las llamas y dos presentan daños. Veinte personas fueron evacuadas y trasladadas a la Casa Comunal de Los Arenales. Ellos necesitan frazadas, ropa, alimentos y material de construcción. Si usted puede facilitarselos, desde ya muchísimas gracias.